Muy buenas amigos de Batoherramientas. Hoy vamos a ver una cosita muy rápida que es cómo buscar continuidad o verificar el estado de un cable, bien sea en una herramienta eléctrica, ya tenemos desmontada para hacer el ejemplo, pero nos vale para plancha, para cualquier aparato eléctrico, muy 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 importante. Vamos a utilizar dos métodos, uno es con un polímetro, que no todo el mundo tiene uno para buscar continuidad, que sería lo más fácil, ya cada día los hay más económicos y para aquel que me diga, yo es que no tengo un polímetro, pues bueno hemos diseñado muy rudimentario, con un portapilas, un interruptor por si se nos queda conectado y aquí tenemos, ahora veremos el funcionamiento, súper sencillo, con materiales que tenemos por casa de hacer cualquier proyecto para la escuela o si no es un almacén de todo a 100 de estos económicos asiáticos, lo podemos comprar todos sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, lo importante, lo principal es que en las dos formas vamos a trabajar siempre con bastante seguridad, la herramienta siempre desconectada, en este punto sólo vamos a ver si el problema lo tenemos en el cable, desde la clavija hasta que nos llega al equipo que sea, ya os digo taladro, cualquier tipo de herramienta manual que ejercitamos mucho el enchufar y el apagar, se suele dar problemas en el 90% de los casos de averías eléctricas de cableado, entonces vamos a ver una manera muy sencilla para poder ver si es esto lo que nos afecta. Repito, siempre con el equipo desconectado, vamos a hacer primero la prueba con polímetro y después pasaremos a hacerlo con nuestro comprobador casero. Es tan sencillo como desmontamos el equipo, accedemos al cable, seguimos la espiral del cable que en este caso llega al interruptor y vemos que tenemos este cable de aquí y este cable de aquí donde nos llegan el azul y el marrón de corriente, pues serán los puntos, no tenemos ni que quitarlos, estos serán los puntos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra prueba. Ok, vamos a poner el polímetro en función continuidad. ¿Esto qué significa? Que nuestro polímetro lleva insertada una pila y si nosotros comunicamos los terminales se produce un pitido y nos indica que hay continuidad. Significa que si nosotros cogemos un circuito que esté cerrado, vamos a colocarlo y vamos a dar continuidad. Esto es muy básico, pero bueno, hay gente que no lo ha hecho nunca y entonces es tan sencillo como. Cogemos la clavija y vamos a poner en este caso sobre esto. Ya os digo, estamos trabajando sin corriente, con lo cual no tenemos ningún problema. Y ahora nos vamos al final de nuestro interruptor y vamos a poner por ejemplo en el azul. Nos está indicando que hasta aquí este cable, este lado del cable va perfecto. Obviamente en el otro no debe de hacer nada. Ahora alternamos. Aquí no debe de hacer nada y como estáis viendo aquí tendríamos que en tu continuidad. La ventaja de este sistema es saber que tenemos el cable en perfectas condiciones, con lo cual ya sabemos que la averilla viene del interruptor hacia adelante la herramienta. Vamos a hacer el modo de prueba con el otro sistema que tenemos aquí. Ya os he dicho que es muy básico. Vamos a apagar aquí. Ya os indico que simplemente tenemos un portapilas, con dos pilas AA, van en serie a una bombilla. De aquí de una bombilla sacamos un trocito de alambre como estáis viendo y del otro lado de la pila va Aquí lo veis a un interruptor que yo lo tengo hecho para que si está en modo reposo, si a la hora de guardarlo se conectan, rozan las dos piezas metálicas, pues estarían constantemente en funcionamiento la bombilla, con lo cual se nos agotaría la batería, la pila. ¿Qué hacemos? Pues al poder pulsar este botón, ya dejamos pasar la corriente y vamos a ponerla aquí para que lo veáis bien. Si tenemos continuidad, nos va a arder la bombilla. Con lo cual a la hora de hacer una comprobación, aquí tenéis la bombilla que si hay continuidad, igual que hemos hecho la prueba anteriormente, nos va a funcionar. ¿Qué hacemos? Cogemos uno de los terminales y lo dejamos sobre uno de los bornes que tenemos de la pieza y buscamos continuidad. En este caso sobre el cable azul vemos que tenemos continuidad y obviamente sobre el marrón no. Y en el lado contrario no tendremos en el azul y si tendremos en el borne marrón. De esta manera tan sencilla, con dos equipos tan sencillos como pueden ser un polímetro y aquí tenemos un sistema totalmente casero. Este de aquí por menos de 3 euros y este de aquí pues por 8 o 10 euros ya los tenemos en el mercado. Podemos avanzar y ver un poco cualquier principio de avería que tengamos con un equipo. Así que nada amigos, lo de hoy muy muy sencillo, muy 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 básico a la hora de trabajar con cualquier tipo de aparato eléctrico. Pero ya lo digo, siempre con seguridad, desde BATU HERRAMIENTAS, os recomendamos siempre herramientas desenchufadas. Y lo más importante, si es algo más allá que no conocemos, dejárselo un técnico especialista para evitar que tengamos problemas con el equipo. Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, darle a seguir, a suscribirse y estaremos en contacto. Vamos a ver muchos más pasos para ir avanzando las averías. Venga amigos, saludos, hasta luego. Gracias.